¿Qué es lo que queremos señalar y condenar de manera categórica las acciones criminales y terroristas del gobierno norteamericano en el atentado que sufrieron militares iraní e iraquí en los días pasados? Ese fue un atentado terrorista por parte de ese instrumento de imperialismo norteamericano que es el gobierno norteamericano, hoy encabezado por Trump, donde ellos mismos han señalado que fue una acción bajo la doctrina de la guerra preventiva. Donde ya amenazan, no sé yo, asesinando a personas en otro país, violando la soberanía de los estados. En consecuencia, toda una violación del derecho internacional por parte del gobierno norteamericano, una guerra preventiva que hoy vuelve a surgir en el tapete, esa misma guerra preventiva que ha dejado un millón doscientos mil muertos en Irak, de esa misma guerra preventiva que hoy nos ha hablado en los años noventa y esa era la justificación en su momento de Bush, de la agresión a Irak, de la agresión a Afganistán, de todas las agresiones que se ha venido dando hoy en el medio oriente y en otras partes del mundo. Una vez más, el imperialismo norteamericano muestra al mundo su careta terrorista, su fase terrorista, genocida, violadora de los derechos humanos y del derecho internacional a través de esta acción. Toda nuestra condena, nuestro repudio a estas acciones y por supuesto aquí tiene que haber una respuesta popular de los pueblos en condena a estas acciones, tiene que haber una respuesta de los organismos internacionales en refuerza de las acciones terroristas por parte de Rubio Alcón, pero ahorita lo domina.